¿Qué tal raza? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos vinimos a grabar el tianguis, a grabar el baratillo de San Antonio Castillo Velasco y bueno pues como ya saben nos encontramos en este viernes de plaza. Y bueno pues de este lado nos vinimos al lado de los caballos de los burros, algunos también, algunas yeguas y bueno pues también de este lado podemos encontrar unos más que son algunos caballos de monta, caballos de trabajo caballos para toda educación y bueno pues aquí de este lado también hay algunas mulas, algunos muletos y demás animales en San Antonio Castillo Velasco, los podrás encontrar cada viernes, cada viernes de plaza siempre, siempre vas a encontrar animales en venta y bueno pues de este lado aprovechando los precios están precios desde 9 mil, 11 mil pesos al trato. Así como también de este lado podemos ver algunos caballitos de trabajo algunos caballos para engorda y bueno pues los puedes encontrar lo más barato que hay aquí en este momento en este día desde 4.500 andan pidiendo al trato amigos. Así es que si quieren venir a esta plaza pueden venir a checarse los precios para que vean en cuánto andan los animales ya que pues estos animales aquí en esta plaza por lo regular siempre andan en esos precios por ejemplo estos burritos andan desde 4.500 hasta 5.800 al trato amigos. Y bueno pues de este lado podemos ver más como estos caballitos, este lo venden contra de la yegua y bueno pues andan pidiendo de 13 a 15 mil pesos al trato amigos. Así es, de este lado también podemos apreciar otros más como por ejemplo este caballo estaban pidiendo 13 mil pesos al trato y bueno pues de este lado están unas yeguitas por ahí también andan pidiendo de 10 mil a 12 mil pesos al trato amigos. Y bueno pues de este lado podemos ver más que también están a la venta allá está el burrito igual están pidiendo y están a la venta desde 4.800 pesos. Aquí está otro más, de este lado miren este pequeñín pues ya está medio desarrollado ya está bueno para la chamba, para el trabajo como le dicen. Por acá está este caballísimo y bueno pues está bastante alto andan pidiendo arriba de 15 mil pesos. También de este lado podemos ver otros caballos que están de monta esos ya los piden de 18 mil pesos a 25 mil pesos al trato amigos. Así es como tienen estos precios aquí en esta plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco Oaxaca. Saludos para todos, bienvenidos. Y bueno pues de este lado otra yeguita más andan pidiendo también 11 mil 500 pesos. 11 mil 500 al trato amigos. Ahí están otros más y otros caballitos y pura chulada en esta plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco Oaxaca. Saludos, bienvenidos. Ahí están otros burritos desde 4.500, 4.800 hasta 5.600 al trato amigos. Así es como los pretenden en este momento. Y bueno pues de este lado pues está medio vacío. Así como pueden ver estos caballos. Muy chulos amigos aquí en San Antonino podrán encontrarse buena calidad, buenos animales. Y bueno pues de este lado buenos burritos amigos. Así que si ustedes conocen o bueno pues tienen algún conocido apoyemos. Y bueno pues si están vendiendo aquí pues ahora sí que compremos al precio que ellos nos ofrecen. O por lo menos no regalarle tanto al pues ahora sí que al propio ¿no? Porque pues igual y pues son gastos que se tienen al momento de crearlos amigos. Espero y bueno pues me puedan entender. Pero sí es bastante, bastante bueno y bonito tener animales, crearlos y además ahora sí que vivir una vida de campo. Y pues ya que pues ahora sí que ustedes pueden opinar aquí abajito. No sé qué digan ustedes. Y bueno pues nos vamos hasta el lado de las yuntas. Aquí están pidiendo 65.000 pesos al trato amigos. Aquí en San Antonino Castillo. Yo Velasco Oaxaca. Saludos, bienvenidos. Por acá están otros toros, miren otras yuntitas. Por acá le da de animales aquí en San Antonino Castillo Velasco Oaxaca. Todos los días pueden estar al pendiente este todos los días viernes. Ya que pues si quieren venir a checar los precios. Semana con semana van a poder encontrar diferentes precios. Y bueno pues más que nada diferentes tamaños de animales. Así como lo son animales que también vienen de otros estados de la república. O animales que los crían aquí. De la misma gente propia que viene a vender sus animalitos amigos. Así es como está esta plaza. Esta plaza ganadera. Muy conocida en el estado de Oaxaca. Eso sí. Es una de las más grandes. Y por eso mismo muchos nos dicen por qué están más caros los animales ahí. Y bueno pues es que la verdad es el reconocimiento que tiene esta plaza. Está un poco más elevadito. A diferencia que si vas a una plaza que está más... Ahora sí que más alejada del centro por ejemplo. Puede ser la de Miahuatlán. La de Jutla de Crespo. Puede que sí encuentres un poquito más económico. Pero pues siempre vas a ver que hay mucho más animal en esta plaza. Ya que está bastante extensa. Bastante grande. Y así es amigos. Saludos. Así es racita. Bienvenidos a este video. Aquí estamos de este lado más. Hay más becerritos. Más chulas animales. Y bueno pues los dejo aquí. Enseguida con otros becerros. Con otros toros. A la venta en San Antonino. Para que se den una idea. Pues ahí andan las yuntas. Desde 65 mil pesos. Hasta 77 mil pesos. Al trato amigos. Ahí para que lo chequen. Y bueno pues los animalitos van subiendo de precio en estos días. En estas semanas. Se han estado subiendo. Ya que pues igual. Debido a que todo está subiendo amigos. Y por eso pues. Se aprecian estos precios. En San Antonino Castillo Velasco. Y sus demás plazas ganaderas. También aquí en Jutla de Crespo. Los días jueves. Podrán encontrarse en la plaza Ejuteca. La plaza de ganado. Que está en la mera entrada. Hacia Ejutla de Crespo amigos. Igual en la de Cimatlán de Álvarez. O alguna otra. Como la de Cuilapán de Guerrero. Bienvenidos. Saludos. Espero puedan dejar su comentario por aquí abajito. Miren que chulada de animal. En este lado miren. Ahí está. Un torazo de calidad. Pura calidad amigos. Grandote. Y bueno pues bien desarrollado amigos. Saludos. Bienvenidos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!